¿Sabes qué? La vida me enseñó desde pequeño a valerme por mí solo, por mis esfuerzos. Aprendí que por cada escalón que subas en la vida, menos amigos tendrás a tu lado. Y si a tu vecino le molesta tu progreso, que se mueran de envidia. Que se mueran de envidia. Yo no voy pa' tu casa a pedirte dinero. Que se mueran de envidia. Y no tengo la culpa que tú cuentes en cero. Que se mueran de envidia. A mí no me importa si tú tienes o no tienes. La gente critica, pero no te mantienes. Porque la gente critica y nadie paga mis bienes. Siempre pendiente a mí y a lo que me gano. Vamos a romper la calle con mis dominicanos. Para más que lo que, ¿qué le pasa a estos gusanos? El género lo tengo en las palmas en mis manos. Rural y 24-7 dando más ventas con un caso. Salgo y me siguen los paparazzi. No arranque de guerra que somos los kamikazos. Si esto fuera un desierto, yo soy el oasis. Si se mueran de envidia y vuelvan a rescarnar. Que de aquí a siete vidas me tienes que soportar. Saca la viga de tu ojo pa' que pueda pestañear. Como Jordan en su era, tampoco tengo rival. La traición es negra, por eso hay muchas viudas. Tenía varias preguntas, ya no tengo duda. A veces tu amigo te envidia, tu enemigo te ayuda. Hay que darle diálisis a tu maldita sangre, juda. Que se mueran de envidia, 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 a mí no me importa si tú tienes o no tienes. A veces me recuerdo cuando me senté en la cama y le pedí a Jesús que no quería esta forma de vivir. Que yo no sabía qué hacer, que no sabía trabajar, que lo único que se rompía es si me dio un mil. La bendición llegó a mi casa, tuve que trabajar. Tú no sabes todo lo que he tenido, que bajarme pa' mangueta graso. Es que cuando me estoy recibiendo hasta amenazos. Y el día en mis cadenas valen más que mi gym, ni que mi casa. Que siempre están pendientes a mi familia y amigas, pero mamá tiene mis hijos, no me dan. Ellos siempre están conmigo locas, pero yo estoy pegado, pero cuando yo estoy en Pajaro, ¿dónde están? You know this, when? Cuando tú me viste que yo te frené y que tenía lo de todo. Y cuando me falta el corazón, cuando llegue la disco y me saque el prendo. Black Mamba. Que se mueran de envidia. Cuando yo voy pa' tu casa pedirte dinero. Que se mueran de envidia. No tengo la culpa que te cuentes en serio. Que se mueran de envidia. A mí no me importa si tú tienes o no tienes. La gente critica, pero no te mantienes, no. Yo que la gente critica y nadie paga mi bien. Y a mi music, el de los contactos. Cuando se habla de niveles. Se habla del jefe. Tú sabes. Dímelo para un bajo, ¿qué es lo que? La bendición. Cartel. Let's go, let's go. DJ Plano. Plano. Jaja. Oye, Cochi. Frido. Esto es de jefe a jefe. La reunión de los grandes. Franklin Franco, el Matatán. Nenoman. Cartito Brigante. Sufrido. Chino Cash. Leo Production. Dímeto al quién. Bocachica Racing. DJ Yasu. Bacanín. Que lo que, que lo que, que lo que, que lo que. Ah. Plano. Bacanín.